Hola, 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 hola tanto tiempo lleve mi computadora a arreglar y bueno, ya esta de vuelta y buenas noticias de pronto tendre un equipo nuevo y poder conectar mi micrófono un micrófono como la gente para que me escuchen mejor y bueno, hago este videito cortito, cortito, cortito nomas para avisarles, reiterarles que este viernes hace la fiesta en cubo por cubo estamos terminando de organizar todo aquí sería el lugar uy, mira como sería el lugar de Tommy y nada, recuerden que se hace se hacen de premios van a crear premios va a haber premios para los usuarios que tengan su skin el mejor skin digamos navideño, la mejor casa y algunas otras cosas más que estaremos regalando aquí estoy mostrando algo que simplemente es nada de todo lo que estamos organizando es el evento más esperado del año en cubo por cubo, todos los años lo hacemos y bueno, los esperamos con muchas ganas y recuerden que pueden necesitamos que nos ayuden para mantener el servidor comprando es la única forma en la cual nosotros podemos mantenerlo online y seguir mejorando el rendimiento nada, los quiero hacer cortito y quería avisarles que próximamente estaré con más videos y muchas gracias por el play un abrazo grande para todos y los esperamos el viernes y los esperamos el viernes y nos vemos en el próximo video Gracias.